Raúl Gustavo Paredes Martínez de 27 años fue brutalmente asesinado en horas de la madrugada cuando se dirigía a su trabajo. Desde hace 7 años era cobrador de la ruta 400 de Comalapa que hace su recorrido desde el Pedregal al centro de San Salvador. Los sujetos delincuentes terroristas de la pandemia se lo interceptaron aquí en el sector cerca de su vivienda. ¿Y hay alguna captura de algunos sujetos? Se ha montado un fuerte operativo en el sector pero por el momento no tenemos todavía ninguna captura. ¿Y habría sido ya un ataque directo o tenían rencías con él o qué fue? ¿Cuál es lo que se maneja? Por el momento estamos nosotros trabajando en las investigaciones para deducir cuál fue el móvil del hecho. ¿Y con qué tipo de arma? En la escena se puede visualizar caquillos de 9 milímetros porque consideramos que fue con pistolas, 9 milímetros. El hecho ocurrió en el Cantón La Esperanza, kilómetro 24 de la carretera a Comalapa. ¿Y era el camino de todos los días este de él? ¿Ya lo estaban esperando? Sí, lo estaban esperando. ¿Y había recibido amenazas? ¿Él o había tenido problemas con alguien? ¿Había de verlo? 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 Un padre de familia que día a día trabajaba para mantener a tres pequeños que ahora quedan desamparados. Por su parte, la familia de la víctima pide justicia. Con imágenes de Ron Rivera, Jennifer Hernández, Noticias, 4 Visión.